La recta final de la temporada de Grandes Ligas 2024 ha estado marcada por una intensa lucha por el título de bateo en la Liga Nacional, protagonizada por dos de los mejores bateadores del circuito, Luis Arraes, de los padres de San Diego, y Marcelo Zuna, de los Bravos de Atlanta. Con solo unos pocos juegos restantes en la temporada, ambos jugadores se encuentran enfrascados en una cerrada disputa por ser el máximo líder de promedio al bate, y los fanáticos del béisbol están atentos a cada turno al bate de estos dos talentos. Luis Arraes, conocido por su excepcional capacidad para poner la bola en juego y su constante contacto con el bate, ha liderado la competencia durante gran parte de la temporada. Arraes, quien ha ganado el título de bateo en dos ocasiones anteriores, busca convertirse en el primer jugador en mucho tiempo en lograrlo con tres equipos diferentes en las grandes ligas. Su habilidad para batear líneas y su enfoque disciplinado en el plato lo han convertido en una amenaza constante para los lanzadores rivales. A pesar de haber tenido una temporada destacada, el venezolano no puede relajarse, ya que Marcelo Osuna ha incrementado la presión en las últimas semanas. Marcelo Osuna, por su parte, ha tenido una temporada impresionante en Atlanta. Con su poder descomunal, Osuna ha sido una pieza clave en la ofensiva de los Bravos, aportando no solo con un promedio al bate alto, sino también con una gran cantidad de jondrones y carreras impulsadas. Su estilo de juego contrasta con el de Arraes, ya que Osuna se caracteriza por su capacidad de golpear la pelota con fuerza y generar extra bases. Sin embargo, en la recta final de la temporada, ha demostrado que también puede ser consistente en el promedio al bate, lo que lo ha llevado a acercarse peligrosamente a la cima de la tabla de bateo de la Liga Nacional. La jornada del martes fue un claro reflejo de lo intensa que está la pelea entre estos dos jugadores. En el Twist Park, Osuna continuó su buen desempeño ofensivo al conectar un imponente home run, el número 39 de su temporada, en la victoria de los Bravos por 5 a 3 sobre los Mets de Nueva York. Con ese batazo, Osuna no solo sumó una impulsada más a su impresionante total de 102, sino que también mantuvo su promedio en 310, acortando la distancia que lo separa de Arraes. Mientras tanto, en el Dodger Stadium, Luis Arraes no tuvo la misma suerte. Los padres de San Diego lograron imponerse sobre los Dodgers de Los Ángeles con una victoria crucial por 4 a 2, pero Arraes falló en sus cuatro visitas al plato, lo que afectó su promedio de bateo, aunque sigue siendo el líder con 316. ¿Este revés en su rendimiento? Podría darle una oportunidad a Osuna para acortar aún más la diferencia en los días restantes de la temporada regular. Con solo unos juegos más por disputar, el margen de error es mínimo para ambos bateadores. Arraes ha demostrado ser uno de los bateadores más consistentes de las grandes ligas en los últimos años, y su enfoque en el contacto lo coloca en una posición favorable para mantener su liderato. Sin embargo, la amenaza que representa Osuna, especialmente con su poder y capacidad para generar ofensiva de manera rápida, significa que cualquier descuido por parte de Arraes podría ser aprovechado por el dominicano. La lucha por el título de bateo no solo tiene implicaciones individuales, sino que también podría influir en el rendimiento general de sus equipos. Los bravos de Atlanta están luchando por mantenerse como uno de los mejores equipos de la liga nacional y asegurar una buena posición en los playoffs, mientras que los padres de San Diego intentan cerrar la temporada de manera fuerte y también aspirar a la postemporada. En este contexto, cada turno al bate de Arraes y Osuna será vital tanto para sus logros personales como para el destino de sus equipos. A medida que la temporada regular llega a su fin, la disputa entre Luis Arraes y Marcelo Osuna por el título de bateo promete ser una de las más emocionantes de los últimos años. Ambos jugadores han mostrado sus habilidades de manera constante a lo largo de la temporada, y cualquiera de los dos podría salir victorioso en esta carrera. Lo que está claro es que los fanáticos del béisbol estarán atentos a cada swing, sabiendo que este enfrentamiento entre dos de los mejores bateadores de la liga nacional podría definirse en los últimos momentos de la campaña.